¿Viste la gente que viene allá nos vamos? ¿Quieres ver acá en la vista? Sí, la vista está buenísima ¡Wow! El único bueno que sale acá Vigécimo sexto día de operación del cable aéreo de Siloé en Cali, Colombia, Suramérica es la nueva ruta la otra ruta que estamos haciendo ya ayer con las personas de Buenaventura hoy con alemanes y españoles de Siloé, Siloé en el vigécimo sexto día de operación del cable aéreo de Siloé acá en Cali, Colombia, Suramérica comola conmigo ¿Vamos? ¿Vamos? Gracias por ver el video.